Sale pues nosotros somos los dos amigos aquí presentándoles otro de los temas que tenemos por acá, Inicial SH Claro que sí, aprovechando también para mandarle un saludazo a mi compa Servando ZL como el que no Y a mi compa Rocky Acordeon y a mi compa Javier ¡Márquele compa Chava! Las dos manos en la bolsa, que la cosa fue tranquila, tuvo una despedida, pero cuando estuve en vida, hice todo por ustedes, Iniciales 11H, pero ese era mi amor, mi nombre de Pila Cristian y pesaba más que el oro y el amor que les tenía Padre hermano y madre mía, Dios de arriba ya los cuida, los ame más que a mi vida Hermanito, ay, te encargo, te has quedado encargado, todo lo que fui en vida, para ti te lo he dejado, cuídate mucho mi hermano Posiciones materiales, pero tienen aún más precio, todos los días que pasamos y tantos viejos recuerdos que sé que no has olvidado Ay viejón, como te extraño, dile a mis padres que los amo y que les mando un abrazo Gracias por dejarme puesto mi cinturón, perraga Gustán azul deportivo, quizá lo vieron seguido, por el Sinaloa la isla les pasaba despacito, para saludar a todos Me faltó mucho la fiesta, no faltó un fin de semana, solo me faltaron años para amar a una dama Me pesó tanto dejarla, fuiste el amor de mi alma, le quise tanto Juliana, me vas a hacer tanta falta Agradezco su cariño, que no solo me dio en vida, Dios escucha oraciones cuando van bien dirigidas Muchas gracias abuelita, que esperanza tengo de que nos volvamos a ver plebes En la mesa de billar en la que jugábamos siempre, yo quiero ser las rayadas Hermano Víctor Feno, Andalexis y Brañan, el que pierde el juego paga, el Arturo no haga falta Un gitano entre gitano, nunca se lee la mano, mi amistad no la negaba, por eso se me hizo raro No creo que ella me tocara, llevo buenos pensamientos de cada uno de ustedes Me voy guiando un ojo para que siempre recuerde que esto es una despedida Arturo eres de la familia, yo sé que no se te olvida Los caros como a tu vida, gracias por dejarme puesta mi camisa favorita Espero próximamente el disco de los dos amigos por ahí en exclusiva con mi compa Cervando ZL Los dos amigos